Niños en la selva, de O'Henry Montague Silver, el timador más fino del oeste, me dijo en cierta ocasión en Little Rock Si algún día te fallan los reflejos Billy y te sientes demasiado viejo para estafar honradamente a las personas mayores, vete a Nueva York En el oeste nace un primo cada minuto, pero en Nueva York aparecen en bandadas, no pueden contarse Dos años más tarde, descubrí que no podía recordar los nombres de los almirantes rusos Y me di cuenta de la presencia de algunos cabellos grises sobre mi oreja izquierda De modo que supe que había llegado el momento de seguir el consejo de Silver El mismo día que llegué a Nueva York, salí a dar un paseo por el Broadway Y me topé con el propio Silver, elegantemente vestido, reclinado contra la pared de un hotel Y frotándose las medias lunas de las uñas con un pañuelo de seda ¿Parecia o jubilación? le pregunté Hola Billy, dijo Silver, me alegro de verte Sí, me pareció que el oeste estaba acumulando demasiada prudencia Y guardaba a Nueva York como postre Quitarle el dinero a esa gente es una vagatela, se lo tragan todo Entonces, supongo que ya te habrás hecho rico, le dije Hombre, tanto como eso no, dijo Silver Solo llevo un mes aquí, pero estoy dispuesto a empezar He estado estudiando la ciudad y leyendo los periódicos todos los días Y la conozco perfectamente La gente aquí se tira al suelo y grita y patalea Cuando no le sacan el dinero del bolsillo Sube a mi habitación y te lo explicaré Trabajaremos la ciudad juntos, Billy En recuerdo de los antiguos tiempos Silver me llevó a su habitación Estaba llena de los objetos más heterogéneos Existen más sistemas de obtener dinero de estos paletos metropolitanos Que de cocinar el arroz en Charleston, dijo Silver Pican con cualquier cosa La mayoría de ellos tienen el cebro más pequeño que el de un mono Cuanto más listos se creen, más fácilmente caen Pues, ¿no le vendieron el otro día a JP Morgan Un retrato del hijo de Rockefeller Pintado por Andrea del Salto Un famoso pintor de la Edad Media? ¿Ves aquel montón de papel impreso que hay en aquel rincón, Billy? Son acciones de una mina de oro Un día empecé a venderlas Pero tuve que dejarlo al cabo de un par de horas ¿Sabes por qué? Me detuvieron por bloquear el tránsito La gente se peleaba por comprarlas Le vendí un taco de acciones a la gente que me llevaba a la comisaría Y luego decidí retirarlas de mercado No quiero que la gente me regale su dinero Quiero que la operación entrañe alguna dificultad A fin de que mi orgullo profesional no se sienta lastimado ¿Comprendes? Mira, allí hay otro pequeño plan que tuve que abandonar Porque funcionaba con demasiada facilidad ¿Ves aquella botella de tinta azul que hay sobre la mesa? Me tatué un ancla en el dorso de la mano Me fui a un banco y les dije que era el sobrino del almirante Dewey Me aceptaron una orden de pago suya de mil dólares A pesar de que ni siquiera conocían el nombre de pila de mi tío ¿Te das cuenta? Los ladrones, por su parte, no van a robar una casa A menos que les espere una buena cena Y un rato de agradable conversación Monty, dije cuando Silver hubo terminado su perorata Es posible que estés en lo cierto Aunque tengo serias dudas al respecto Solo llevo un par de horas en la ciudad Pero no me ha producido la impresión de que sea pan comido Me sentiría mucho más optimista Si la gente llevara más lana en el cogote Vistiera con chaquetas de ante Y llevara botas altas A mí no me ha parecido tan fácil como tú la pintas Claro Billy, dijo Silver A todos los emigrantes les pasa lo mismo Nueva York es mayor que Little Rock Y que Europa Y asusta a un forastero Lo que ocurre es que la gente que va por la calle Tiene muy poco dinero Y no vale la pena molestarse en salir a buscarlo ¿Quién lleva los diamantes en esta ciudad? Winnie, la esposa de White Tepper Y Bella, la novia de Buchon Steele En cuanto me haya introducido en los medios Donde hay realmente dinero Solo me preocupará una cosa ¿Cómo voy a evitar que se rompan los puros Que llevaré en el bolsillo superior de la americana Teniendo el bolsillo interior lleno de billetes grandes? Espero que tengas razón Monty, dije Aunque de todos modos Hubiera preferido un pequeño negocio en Little Rock Los granjeros siempre están dispuestos a pagar por adelantado La instalación de una nueva oficina de correos O algo por el estilo Aquí en cambio La gente parece poseer un poderoso instinto de conservación Y para relacionarme con ciertos medios Temo que no estemos suficientemente preparados No te preocupes, dijo Silver No es tan fiero el león como lo pintan ¿No te he dicho ya lo que sucedió a JP Morgan Con ese retrato del hijo de Rockefeller? En menos de tres meses Me comprometo a darle sopas con onda al más pintado Proyectos aparte, dije ¿Conoces algún sistema inmediato para obtener Un par de dólares de la comunidad sin recurrir al ejército de salvación? Decenas de sistemas, Billy Dijo Sylvie ¿Cuánto dinero tienes? Mil dólares, dije Yo tengo mil doscientos, dijo Silver Reuniremos nuestros capitales Y haremos un gran negocio Hay tantas maneras de hacer un millón Que no sé por dónde empezar Al día siguiente Por la mañana Silver vino a buscarme a mi hotel Su aspecto era radiante Esta tarde conoceremos a JP Morgan, me dijo Un hombre que se aloja en mi hotel Nos presentará a él Es amigo suyo Dice que le encanta conocer a gente del oeste Me parece muy bien, dije Y me encantará conocer a Mr. Morgan Entablar relaciones con unos cuantos reyes de las finanzas No nos perjudicará lo más mínimo Dijo Silver Así podremos introducirnos en la vida social de Nueva York El hombre que se alojaba en el hotel de Silver Se llamaba Klein A las tres de la tarde Klein trajo a su amigo de Wall Street a la habitación de Silver Mr. Morgan era muy parecido a las fotografías que aparecían en los periódicos Llevaba el pie izquierdo vendado Y andaba apoyándose en un bastón Mr. Silver y Mr. Peswood Dijo Klein Me parece innecesario, añadió Mencionar el nombre del mayor financiero Déjelo Klein Dijo Morgan Estoy encantado de haber conocido a sus amigos El oeste me interesa mucho Klein me ha dicho que proceden ustedes de Little Rock Creo que tengo un par de ferrocarriles por allí Aunque no sé exactamente dónde Si alguno de ustedes quiere echar un par de manos de Poker, yo... Pierpont Le interrumpió Klein No creo que sea este el mejor momento Perdonen, caballeros Dijo Morgan Desde que empezó a apretarme la gota Me he acostumbrado a jugar una partida en casa ¿Conocieron ustedes a un tal Peter el Tuerto En Little Rock? Vivía en Seattle, Nuevo México Antes de que pudiéramos contestar Mr. Morgan golpeó el suelo con su bastón Y empezó a pasear de arriba abajo Curando en voz alta ¿Acaso han bajado sus acciones, Pierpont? Preguntó Klein sonriendo ¿Mis acciones? No Rugió Mr. Morgan Lo que me saca de quicio es el cuadro que quería adquirir Y que un agente mío fue a comprar a Europa Hoy me ha cablegrafiado Diciendo que no ha podido encontrarlo en toda Italia Pagaría 50.000 dólares por ese cuadro Sí Incluso 75.000 Le he dado carta blanca a la gente Pero un Da Vinci es un Da Vinci, claro ¿Cómo, Mr. Morgan? Dijo Klein Creí que tenía toda la colección completa de los cuadros del Leonardo Da Vinci ¿Qué cuadro es ese, Mr. Morgan? Preguntó Silver Debe de ser tan grande Como la fachada del edificio Flatiron Temo que sus conocimientos en arte son muy rudimentarios, Mr. Silver Dijo Morgan El cuadro tiene 27 por 42 pulgadas Se llama la ociosa hora del amor Y representa varias modelos cubiertas con un velo Y paseando por la orilla de un río color púrpura El cablegrama decía que es posible que actualmente se encuentre en Nueva York Y sin ese cuadro Mi colección quedará siempre incompleta Bueno, caballeros Les dejo a ustedes Los financieros tenemos las horas distribuidas de un modo muy estricto Mr. Morgan y Klein se marcharon juntos en un taxi Silver y yo nos quedábamos hablando de los sencillos y accesibles que eran los grandes personajes Y Silver dijo que sería una vergüenza tratar de estafar a un hombre como Mr. Morgan Y yo le dije que más bien me parecía que sería una imprudencia Después de cenar, Klein propuso que saliéramos a dar una vuelta De modo que Silver, Klein y yo nos encaminamos a la séptima avenida Y nos entretuvimos mirando los escaparates Al pasar por delante de la tienda de un prestamista Klein vio en el escaparate un par de gemelos que le llamaron la atención Manifestó su deseo de comprarlos Y los tres entramos en la tienda Cuando regresamos al hotel y Klein se hubo marchado Silver empezó a dar saltos Como si se hubiera vuelto loco ¿Lo has visto? Me preguntó ¿Lo has visto, Billy? ¿Qué es lo que tenía que ver? Inquirí El cuadro que desea comprar Mr. Morgan Estaba colgado en la tienda del prestamista Detrás del mostrador No dije nada Debido a la presencia de Klein Es el mismo cuadro Tan seguro como que estoy vivo Las muchachas están cubiertas con un velo Y se pasean por la orilla de un río de color púrpura ¿Cuánto dijo Mr. Morgan que estaba dispuesto a pagar por el cuadro? Oh, no me lo digas Desde luego Ignora que está en aquella tienda A la mañana siguiente Cuando el prestamista abrió su tienda Silver y yo estábamos allí Tan ansiosos como si deseáramos empeñar nuestro traje de los domingos Para ir a echar un trago Entramos en la tienda Y le dijimos al dueño que queríamos comprar una cadena de reloj Al cabo de un rato Silver observó de un modo acasual Vaya cromo que tiene usted ahí colgado Aunque, bien mirado Esas muchachas no están mal Le frezco a usted 3 dólares por ese cuadrito, ¿vale? El prestamista sonrió Y siguió enseñándonos cadenas de reloj Ese cuadro, dijo Fue empeñado hace un año por un caballero italiano Le presté 500 dólares por él Se llama La ociosa hora del amor Y lo pintó Leonardo da Vinci Hace dos días expiró el plazo legal De modo que ha pasado a ser de mi propiedad Aquí hay un modelo de cadena que ahora se lleva mucho Al cabo de media hora Silver y yo le habíamos pagado al prestamista 2.000 dólares Y salíamos de la tienda con el cuadro Silver montó en un taxi con él Y se dirigió a la oficina de Mr. Morgan Yo me marché al hotel a esperar su regreso Silver se presentó al cabo de dos horas ¿Has visto a Mr. Morgan? Le pregunté ¿Cuánto te ha pagado por el cuadro? Silver se sentó Y empezó a dar vueltas entre sus dedos A una borla del tapete que cubría la mesa En realidad nunca he visto a Mr. Morgan Dijo Porque se encuentra en Europa desde hace un mes Pero lo que me preocupa a Billy es esto En los grandes almacenes Tienen este mismo cuadro a la venta En un marco Al precio de 3 dólares 48 centavos Y por el marco solo Cobran 3 dólares 50 centavos Esto es lo que no puedo comprender ¡Gracias! ¡Gracias!